Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema y uso de las bases de datos, más específicamente las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto, por si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a este tema, yo con gusto se las voy a resolver por ese medio. Inicio la grabación, porque digamos en caso de que ustedes no la puedan ver, o digamos que tengan que salirse más tempranito, esto va a quedar subido en un canal de YouTube que tenemos por parte de las bibliotecas que más tarde al finalizar se las voy a pasar. Y si tienen también alguna pregunta o alguna duda con respecto al tema, cualquier cosa, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo el micrófono, no ningún problema, la idea es que ustedes acá puedan resolver todas aquellas preguntas que les surjan con las bases de datos. Entonces empiezo con esta pregunta, ¿dónde vamos a buscar la información académica y científica? La información académica y científica, digamos que generalmente vamos a Google. Google es como nuestra principal herramienta, o sea, ya sea como para preguntas o para buscar sobre temas que tenemos para hacer trabajos o de cualquier cosa, ¿cierto? De la vida cotidiana, entonces dónde queda tal banco, dónde queda tal restaurante, cómo puede llegar a tal parte. Pero ya como estamos en un ámbito mucho más académico, mucho más científico, más especializado, por así decirlo, necesitamos información que Google muchas veces no trae. ¿Por qué? Porque Google tiene o arroja sitios web que no son tan confiables al momento de buscar esa información académica. Esos sitios web no cumplen con ciertos criterios de evaluación, ¿cierto? Que muchos, digamos, algunos docentes tienen en cuenta, como por ejemplo, docentes, perdón, como autores, ¿cierto? Wikipedia es uno de ellos, Wikipedia nunca me va a mostrar a mí quién hizo lo que yo estoy leyendo, porque Wikipedia... Ay, alguien tomó el control. Un momento, por favor. Creo que ya. Wikipedia, cualquier persona puede entrar y modificarlo, yo de cualquier tema puedo entrar y empezar a hablar sobre eso sin ser experta en el tema. Tampoco muchas veces esas páginas web tienen el año de publicación, ya no sabemos de cuándo es esa información que consultaron, si es actualizada o no, porque digamos que dependiendo del tema, eso como que varía. Sabemos que hay temas que se actualizan muy rápido, entonces necesitamos información constantemente actualizada. Y tampoco muestran referencias, es decir, no muestran de dónde sacaron esa información para redactar aquello que yo estoy leyendo. Entonces, digamos que lo mejor, al menos como para este ámbito mucho más académico, es dirigirnos a otras fuentes de información, como lo es los libros, bibliotecas y en este caso, las bases de datos. Las bases de datos son recopilaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, de contenido científicos, de contenido científico, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Es decir, en las bases de datos no solamente nos vamos a encontrar con artículos de revista, como es que como esa primera opción para uno buscar artículos de revista siempre va a ser bases de datos, pero en ellas también vamos a encontrar libros, tesis, de periódicos, congresos, en algunas ocasiones también videos, imágenes, a todo aquello que me va a servir a mí para empezar yo a construir mi trabajo académico. Y es sobre diferentes áreas del conocimiento. Hay algunas bases de datos, existen dos tipos de bases de datos, unas específicas y otras multidisciplinarias. Las específicas son las que se enfocan en solo un área de conocimiento y las multidisciplinarias, en las que abarcan varias áreas del conocimiento. Hay bases de datos de acceso abierto, como ahorita les voy a mostrar, y por suscripción, que es las que tenemos en la biblioteca. Cuidamos ya como acá, ya les voy a mostrar una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda es una serie de pasos, o si como de pasos, una especie de guía, que yo tengo que definir antes de irme a las bases de datos. Es muy diferente la manera en que yo busco en las bases de datos a como yo buscaría en Google. Aún en Google siempre pone la pregunta completa, frases largas, puede escribir con mala ortografía y me va a traer respuestas. Digamos que en esta parte de las bases de datos ya es totalmente diferente, y para esto hay que definir una serie de pasos o guías a lo cual se le domina estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda, entonces ese primer paso es el tema. ¿Qué voy a buscar yo? O sea, cuál va a ser mi tema de investigación. Si es algo que ya conozco o es totalmente nuevo para mí. ¿Y dónde voy a buscarlo y cómo hacerlo? Vamos que esto es lo primero que yo tengo que definir en esa estrategia de búsqueda. El segundo paso es la búsqueda de palabras claves. Yo busco las palabras claves ya sea en tesauros o en diccionarios especializados. Entonces los tesauros es una herramienta que me dice a mí el término más adecuado o más apropiado de ciertas palabras que yo utilizo mucho. Un ejemplo, profesor. Yo profesor lo utilizo todos los días, todo el día, ¿cierto? Lo mantenemos en el profesor continuamente. Pero cuando voy a buscar, ya sea en un tesauro, no sé, de ciencias sociales, educación, y busco y pongo el profesor, él me va a decir a mí que el término más adecuado es docente. Entonces ya sé que si voy a buscar algo relacionado con los profesores, voy a empezar con la palabra clave que es docente. De todas formas, voy a guardar profesor por ahí porque más tarde me va a servir. Existen diferentes tipos de tesauros. Ustedes solamente pueden poner, digamos, en Google, tesauro de, no sé, administración, de contabilidad, de ingeniería, de su área, y le va a aparecer un tesauro. De todas formas, algunas bases de datos también tienen esos tesauros ahí implementados para que también los utilicen. Ahorita si hago ya vemos algunos. El tercer paso es ya delimitar. Yo delimito por periodo, es decir, por los años. Si estoy buscando los últimos cinco años, si más bien me interesan los últimos diez años, si el docente me pidió a mí que tenía que ser lo último publicado en este año, es decir, de 2020, 2021. También por área geográfica. Si lo quiero centralizar a un país en específico, Colombia, Chile, México, o un área en sí, América, Europa, Asia. También establecer qué tipo de fuentes quiero recuperar. Como dije, no solamente en la página web vamos a encontrar revistas o artículos científicos, sino que también libros, tesis, periódicos, videos. Entonces yo también tengo que mirar qué es lo que necesito. Si no quiero periódicos, entonces ya sé que voy a descartar todo aquello que sea periódico. Si no quiero libros, entonces también voy a descartar todo aquello que sea libros. Entonces digamos que eso también tengo que ir definiéndolo yo, porque además cada vez que yo vaya definiendo esto, como vamos a ver ahorita en la parte práctica, muchas bases de datos dependiendo de su tema me van a traer muchísimos resultados. En cambio, si yo voy ya delimitando, los resultados van a ir disminuyendo, porque serán mucho más enfocados o mucho más específicos a lo que yo sí necesito. Ya el último paso de esa estrategia de búsqueda es utilizar los operadores o conectores booleanos. Los conectores booleanos permiten especificar las relaciones entre los términos de búsqueda. Son tres, estos tres que ven acá, and, or y not. Siempre así en inglés como lo están viendo y siempre en mayúsculas. Si desean, pueden anotarlos por ahí, porque siempre van a ser estos tres, and, or y not. Así en mayúsculas y así en inglés. Cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces, digamos que el and me junta las dos palabritas, ¿cierto? Entonces, yo quiero buscar sobre el conflicto y las víctimas. Yo buscaría conflicto, and, víctimas. Si yo quiero sobre los docentes en América Latina. Entonces, docentes and América Latina. O los docentes en Colombia. Los docentes and Colombia. O relaciones entre docentes y estudiantes. Entonces, docentes and estudiantes. Y así voy buscando con el and. El or es para sinónimos u otra forma de decirle esas palabras claves. Entonces, como les decía, docente es mi término más adecuado, según el tesauro. De todas formas, guardo la palabra profesor. Y lo usaría como docente or profesor. Porque, digamos que hay autores que también publican por la palabra profesor. O sea, puede que haya un documento muy, muy bueno. Pero el autor solamente utilizó profesor durante todo su documento. Nunca utilizó docente. Si yo solamente busco por docente. Entonces, ese documento que es muy bueno no me va a parecer a mí. O sea, la base de datos no me la va a recuperar. Entonces, lo mejor siempre es utilizar esos sinónimos. O esa es otra forma de llamarle a las palabras claves. Y utilizarlos así con el or. Es decir, docente o profesor. Para que me recupere ambos términos. Y el not es para excluir. Es decir, para excluir aquella palabra que yo pongo después del not. Un ejemplo. Yo quiero sobre la depresión. Pero nada relacionado con las adolescentes. Entonces, pongo not adolescente. Entonces, ya lo que va a ser la base de datos. Es quitarme todos aquellos documentos que tengan esa palabra adolescente. O sea, si yo estoy buscando mucho sobre un tema y me aparece algo que está relacionado. Pero que eso no lo necesito y me siga apareciendo y me sigue apareciendo. Entonces, yo mejor lo que hago es excluirlo. Decirle a ella no ese tema. Y así ya me lo excluye. Ya en resumen, entonces, serían estos cuatro pasos. Escoger el tema. La búsqueda de palabras claves. La delimitación periódica geográfica de fuentes. Y los conectores boleanos. Ustedes pueden modificar estos pasos las veces que sea necesaria. Si digamos que yo... Si digamos que yo... Si digamos que con la delimitación de año no me sirvió. Entonces, necesito ampliarla un poquito más. Pues me devuelvo el tercer paso. Y modifico esa delimitación. Si con las palabras claves tampoco me sirvió ninguna. Bueno, entonces me vuelvo a este paso y sigo buscando otras palabras claves. Esto es una especie de guía. Usted lo puede utilizar como para haber más claridad ahí. Pero se pueden devolver en él y modificar a las veces que sea necesaria. Ya unas recomendaciones finales. Entonces, sería evitar preposiciones y conectores. Es decir, evitar palabras como la, los, en, y, de. Porque las bases de datos son muy literales. Entonces, si yo busco los niños, los niños con maltrato infantil en Colombia. Lo que va a ser la base de datos es arrojarme documentos que tengan los, que tengan niños por un lado. Decimos, niños sobre otro tema. Maltrato por otro tema. Entonces, maltrato a nuestra familia, maltrato a la mujer. No sé, Colombia por otro lado. Siempre es mejor. Digamos que ahorita se lo voy a mostrar. Pero es evitar ese tipo de palabras. Entonces, ¿cuántos documentos no tienen la palabra los, o en, o y? Buscar de a tres a cinco palabras claves. Esto, digamos que es importante que ustedes tengan gran cantidad de palabras claves por lo mismo. Que sea, ya sea como para buscar, ya sea por sinónimos o además. O porque, digamos que con la primera no me sirvió. O sea, no encontré casi resultados. Pero puede que con la segunda, con la tercera, o hasta con la última, sí me sirva. Entonces, lo mejor es tener gran cantidad de palabras claves para que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Esta, se utiliza cuando digamos que tengo dos palabras y las quiero buscar de manera exacta y junta. Entonces, el conflicto armado, violencia intrafamiliar, por ejemplo. No sé, derecho constitucional, derecho penal, contabilidad financiera, ingeniería de software. O sea, cuando son palabras así, siempre la pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal. Entonces, yo cuando busco en inglés, voy a ver que los resultados aumentan muchísimo más. O sea, van a ser mucho más. Y están mucho más actualizados. Porque los autores suelen publicar más en inglés como para generar un impacto mucho más internacional. Digamos que han dejado más como de lado el español. Se van inquilinando más al idioma inglés. Y también hay temas que, por ejemplo, el último que se publicó fue en 2016. Pero cuando yo busco en inglés, veo que sobre ese tema, el último que se publicó en inglés fue en 2021. Digamos que ahí la diferencia de años es bastante. Leer el resumen, el título y las palabras claves. Entonces, estos tres elementos me sirven a mí para yo saber si lo que voy a empezar a leer, si va a cumplir con mis necesidades o no. Es decir, yo muchas veces empiezo a leer un documento y me doy cuenta que en la mitad o ya finalizando veo que el documento no me sirvió. O sea, un documento de 15, 20 páginas y al final me doy cuenta que no. O sea, que no me va a servir para mi trabajo, no, o sea, nada. Entonces, digamos que ahí perdí mucho tiempo leyendo ese documento. Mientras que sí leo que el título se iba inclinado por ahí. Si luego me pasa el resumen, digamos que el resumen es el elemento más principal para yo saber. Y si luego veo que las palabras claves también están por ese camino, entonces ahí sí paso a leerme el documento. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Estas tienen muy buenas herramientas que les va a servir mucho a ustedes. Para lo mismo, para ahorrarse mucho tiempo, finalizarán algunas cosas que de pronto les sirvan. Y sabemos que esta fue la parte teórica. No sé si hay alguna pregunta por aquí. No. Vamos a pasar a compartir la pantalla. ¿Que por favor alguien me confirme si la ven ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Entonces, como les decía, existen dos tipos de bases de datos. Las que son de acceso abierto y las que son por suscripción. Entonces, una de acceso abierto es Vialnet. Esta es de acceso abierto. ¿Por qué es un acceso abierto? Porque ustedes pueden buscar sin necesidad de loguearse o de suscribirse o algo así para buscar en ella. Y muchas veces para acceder a los documentos. Algo que también tengan en cuenta es que no todas las bases de datos van a dejar acceder a los documentos. O sea, no todas son iguales. Unas puede que más, otras no tanto. Entonces, no se vayan con la idea de que siempre que busquen las bases de datos siempre van a encontrar el documento sí o sí no. Puede que sí o puede que no. Entonces, acá ustedes pueden buscar según su tema. No sé, vamos a buscar. O su escolar, por ejemplo. Miren que pueden buscar tranquilamente en él. Tienen revistas también, como yo les decía. No solamente para buscar artículos. En esta parte, en las revistas acá en Vialnet, está hasta por diferentes materias o submaterias. Es decir, por las áreas del conocimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, soy del área de psicología y educación. Ella me lo empieza a desplegar. Entonces, soy de psicología. Y acá ya miro las revistas que tenga esta base de datos respecto a psicología. También por tesis. De nuevo, miren que también tenemos tesis. Son tesis doctorales. Entonces, también pueden buscar ahí. Busquemos macroeconomía, por ejemplo. Entonces, todas estas son tesis. Que se han realizado sobre el tema. Y también pueden buscar por congresos. Y aquí también. Pueden buscar si se encuentran un congreso que es muy bueno. Que lo vieron, no sé, en un canal y no necesitan volver. Entonces, acá también lo pueden buscar en caso de que lo encuentren. Otra es Red Alí. Esta también es de acceso abierto. También es una base de datos muy buena. Entonces, pues, buscan por artículos, revistas, disciplinas. Acá también pueden buscar. Revistas por disciplinas, ciencias sociales, naturales, artes, humanidades. Acá ya pueden buscar su área de conocimiento. En caso de que la tengan. Y mira qué revistas tiene esta base de datos. Ya para acceder a las de suscripción. Las de suscripción son las que tenemos en la biblioteca. Entonces, para esto nos vamos al tda.edu.co. En la parte de usuarios, ya tienen varios caminos para acceder a ella. Una es por la biblioteca. Entonces, le damos acá a la biblioteca. Aquí encuentran las bases de datos y libros en suscripción. También por este ladito. Bases de datos y libros en suscripción. Por acá también está la parte de encuestas de satisfacción. Por si desean realizarla en algún momento. Es muy importante para nosotros también conocer su opinión sobre la biblioteca. Y otra opción es por este lado. Usuarios. Campus TDA. Acá ingresan con su usuario y contraseña institucional. Le dan ingresar. Este es como el paso más directo. Y bases de datos y libros electrónicos. Le dan en este botoncito. Ya nos encontramos con esta primera parte que dice. Bases de datos académicas para la comunidad universitaria. Es decir. Usted ya por pertenecer al tecnológico de Antioquia tiene acceso a todo esto. Esto es suyo. Ustedes. La universidad ya pagó por ustedes. Ustedes también pagaron por acceder a ello. Cuando se matricularon. Esto es de ustedes. Pueden utilizarlo las veces que sean necesarias. Pueden acceder a ello. El 24-7. Desde cualquier lugar. En el que se encuentren. Y por cualquier miedo. Computador. Celular. Tablet. Acá hay un buscador. Entonces acá ustedes. En caso de que hayan utilizado alguna. Entonces. Pueden buscarla aquí. Entonces yo por ejemplo. Quiero buscar. Es Copos. La busco directamente. Y ya me va a aparecer. Y no. Entonces aquí ya las tenemos. Están mezcladas. Hay libros electrónicos. Y bases de datos. Entonces les va a preguntar. ¿Ya han utilizado alguna de estas bases de datos? O la primera vez que venís. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Yo sí las estoy utilizando. Pero a veces me. Pues he utilizado lo que es bibliotecma. Lo que es el. Es un bibliotecnia. El otro que dice ebooks. He estado utilizándolo. Pero no estoy encontrando lo que necesito. Entonces no sé realmente. Pues estoy buscando como un libro. Referente a la posguerra. Lo estoy buscando por parte de economía y de mercadeo. Y no me sale. No me sale un libro así. Anoche me quedé buscando y busque y busque. Decía con respecto a otros temas de Estados Unidos. Pero no decía exactamente sobre ese tema. Sobre la posguerra. Exactamente. Pero es un libro en específico o general. No. Que hable por ejemplo de la historia de la economía. O de la historia del mercadeo. Yo estaba buscando uno. Que decíais que revolución económica. Que lo busqué por internet. Y me estaba mirando a ver si acá en el del TDA. Lo tenía así pues como similar. Para poder investigar. Porque ese sí lo tenía pues completo. Pero no. Me dijo. Y listo. Gracias. Pues ahorita ya miramos esto. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha utilizado esto? Nadie lo ha utilizado. Fue la primera vez que lo ven. Hola. Hola. Yo sí lo he utilizado. Más que todo la de Arancel. Y la de Legis Experta. Y Legis Comics. Han sido las que más he utilizado de ahí. Gracias. No sé si alguien más o ya. Bueno. Entonces. Bueno. Respecto a la parte de los libros. Lo que yo les decía. Las bases de datos están. Específicas. Es decir. Que se sientan en un área del conocimiento. O multidisciplinarias. Que abarcan varias áreas del conocimiento. Entonces. También hay que tener en cuenta. Que probablemente. El área de conocimiento que tú estés buscando. No esté por este lado. Listo. Digamos que para que. Legis Comics. Arancel. Y Legis. Y Experta. Son muy buenas bases de datos. Más que tú digamos. Como para la parte. Comercial. O también para la parte. Digamos. Legislativa. También son muy buenas. Para aquellas personas que no las conozcan. Voy a dar acá. Como una pequeña descripción. Sobre cada una. Para que. Tayan haciendo como una idea. Entonces. Empiezo con ECOE. El libro. Estas dos son. Plataformas de libros. Electrónicos. Multidisciplinarias. Para la chica que me contestó ahorita. Si en un caso. Ahorita miramos una de estas. Ahorita miramos y libros y algo. Para si acá encontramos. Algún libro que te. Digamos que te sirva a ti. Sobre ese tema. Entonces. Estas son. Multidisciplinarias. Son a texto completo. Y en su mayoría. En español. Legis Comics. Experta. Legis Mobile Arancel. Estas cuatro. Son bases de datos. Son más enfocadas. A la parte. De nuevo. Comercial. Todo aquello que tienes. Con exportaciones. Importaciones. También con la parte. Digamos. Legislativa. De las exportaciones. Y estas. Digamos. Se dan como en manitas. Digamos. Que ustedes abren un documento acá. Y los. Y ese documento. Lo arroja. Arancel. Eso. Es normal. Eso. No pasa nada. Porque. Las cuatro. Se conectan. Tienen una gran relación. Ambiental. Es. Es una base de datos. Más enfocada a la parte ambiental. Leyes. Es una base. Datos jurídica. Digamos. Estar en mucho más general. Con todo lo que tiene. Que es una constitución colombiana. Leyes. Decretos. Tratados. Salud. Leyes. Es una base de datos. Como su nombre lo dice. Más enfocada a la parte de la salud. Todo aquello que tiene que ver. También con la parte psicológica. De la salud. También la pueden encontrar. Por este lado. Cengage. ProQuest. Exco. Ensaic. Diren. Scopus. Y Springer. Estas seis. Son. Bases de datos. Multisciplinarias. Es decir. Abarcan. Varias áreas del conocimiento. ProQuest y Exco. Digamos. En su mayoría. Es en español. Desde su plataforma. Todo. Menomies. También en español. Tiene la ventaja. De que. También. Vamos a encontrar. En su mayoría. El texto completo. Es decir. El PDF. De engage. Es como 50-50. Como una parte en español. Una parte en inglés. Digamos. Que obviamente. Se encuentra mucho más. Si buscamos en inglés. Pero también. Van a aparecer. Gran cantidad de resultados. Cuando busco en español. En size. Diren. Scopus. Springer. Estas. Si son más en inglés. Desde su interfaz. Todo va a estar ahí en inglés. Y claro. Está. Si yo busco en inglés. Los resultados van a ser muchísimo más. A cuando yo busco. En español. Por eso también les decía. Que el segundo idioma. Es más importante. Por lo menos. Porque vemos. Que es como muy. Hay bases de datos. Que son muy buenas. Como estas. Pero. Están en el idioma. Inglés. Digitalia. También es una base de datos. Multisciplinaria. Digamos. Que en ella. Se encuentran. Más que todo. Libros electrónicos. También. Acá. Puedes encontrar. Algún libro electrónico. Si nos da el tiempo. Podemos explorar. Algunas plataformas de libros. Vamos mirando. Como vamos de tiempo. Sobre el tema. Si quieres. Puedes dejar el tema. En el chat. Para ahorita tratarlo. Me lo copias. Porfa. Entonces. Esta también es una. Digamos. Más que todo. O sea. Bases de datos. Y libros. Billets. Y Notinet. Es una base de datos. Jurídica. Y normatía. También. Acá tenemos que encontrar. Sobre normas. Leyes. Y decretos. Magisterio. Es una base de datos. Más enfocada. A la parte de educación. Y pedagogía. Bibliotecnia. Gale. Y book. Alpha Cloud. Y bibliotecnia. Son plataformas de libros. Y electrónicos también. Estas ya no son multidisciplinarias. Entonces. Digamos que. Hay que tener en cuenta eso. Estas ya abarcan. Ciertas áreas de conocimiento. Mucho más específicas. Entonces. Ahí abajito. Hice. La descripción. Yo. Creo que. Tu tema. Era como más enfocado. La parte de economía. Creo que. Están no lo tratan tanto. Esa parte económica. Puede que bibliotecnia. Sí. Alpha Cloud también. De todas formas. Ahorita vamos a mirar. En ese caso. Es mejor siempre. Dirigirse. A aquellas plataformas. O digamos que. Es un tema muy general. Entonces. Miren cuál buscar. Vayan siempre a dirigirse. A las plataformas. Que son multidisciplinarias. Estas. O a las bases de datos. Que son multidisciplinarias. Digamos que. Acá. Uno siempre. Se va a ir a fija. Fija. De todas formas. Como te dije. Ahorita. Si algo. Usamos unos ejemplos. Con. Sego con bibliotecnia. Y con el libro. O digitalia. Para mirar. Cómo podemos encontrar. Algún libro. De tu área. En este caso. Entonces va a empezar. Con. Una base de datos. Multidisciplinaria. En este caso. Es ProQuest. Miren que ella. Desde un principio. Me lo arroja a mí. Todo en español. Y me dice. Lo que yo les decía. Términos. O sea. No me dice preguntas. No me dice frases. Ella me dice. Términos de búsqueda. Lo que yo tengo que siempre buscar. Es por palabras claves. Puede buscar. Ya sea todos. Es decir. Si quiero revistas científicas. Las puedes seleccionar nada más. Si quiero libros. Selecciono esta opción. Si quiero videos y audio. Selecciono esta. Tesis. Periódicos. Informes. Blogs. De no. Ustedes ya definen. Que es lo que. O sea que fuente quieren recuperar. En este caso le voy a dar. Le voy a dar en todos. Para mostrarles también ahorita. Y voy a empezar a buscar. No hay que tener. Alguno tiene un tema. La investigación. ¿Cómo lo hacemos así? General. La economía. Gracias. Yori. Vamos a todo. Busquemos la economía de Estados Unidos. Allá. Si es de Estados Unidos. Yo lo busqué por varias palabras. Así economía. Busqué. Postguerra. Busqué. También Segunda Guerra Mundial. Y lo busqué de todas maneras. Sin palabras claves. Y me salían unos libros. Pero que no tenía nada que ver con eso. Listo. Vamos a mirar. Acá en esta base. A ver qué tanto. Digamos. Me puede servir. Este tema. Entonces. Si yo busco. Así como me lo pusiste. La economía. La economía. De. Unidos. En la. Post. Que habla. Digamos que esta sería la forma. En la que yo. Buscaría en Google. ¿Cierto? Miren que los resultados. En el que son los mejores. Creo que no. Hay una fallida. En la economía. Yo no. Creo que no. Tiene nada que ver. Nada que ver. Ella lo que está haciendo a mí. Es búscame palabra. Por palabra. Como pueden ver. De acá. Miren que esto. Digamos que no tiene tantos. O sea. Los resultados. No tienen nada que ver. Lo que yo voy a empezar a hacer. Es como. Ya quitarle. Estas cositas. Voy a empezar. Entonces. En este caso. Tengo. Digamos. De cierta forma. Tres palabras claves. Economía. Un país. Acá ya lo estoy limitando. Geográficamente. Y pues. Guerra. Acá también. Tiene otro país. Acá yo tengo que empezar. Yo a buscar. Digamos. Jugar con esto. Para que me arroje. Los resultados. Mucho más apropiados. Entonces. Digamos. Una de las formas. Sería. Poner. Bien. Economía. Y. And. Recuerden que puedo utilizar los booleanos. Que son. Lo voy a poner por este ladito. And. Or. Y not. Algo que tengan en cuenta. Es que digamos que no. O sea. No los tengo que utilizar siempre. Digamos que no son. Obligatorios utilizarlos. No tienen este orden. O sea. Que primero tienen que ir este. Y luego este. Y luego este. ¿No? Ustedes pueden utilizar. Entonces. Or. O el primero. Not. Y luego. Y así. Y los puedo utilizar. Las veces que sean necesarias. Digamos. En este caso. Diría. And. Economía. And. Lo que sería más fácil. Post. Guerra. And. Estados Unidos. Entonces. Era como una forma. Miremos. A ver si de pronto. Así. Si me pueda buscar. Y acá. Está ya hablando. Como las relaciones económicas. Pero no me trae el tema. La posguerra. Vamos. Entonces. Digamos que en ese caso. Ah. Bueno. Acá creo que. Me dio la posguerra. De nuevo. Uno tocaría. Ingresarse el documento. Leerse el resumen. Para saber si le va a servir o no. Pero digamos que por el título. No lo trae en sí. De la guerra del pacífico. Puede que también sea. Mira. Puede empezar de pronto. Otra forma. Ya más que. Como es un tema tan específico. Sería. Irnos. A la parte de búsqueda avanzada. Acá le voy a mostrar. Cómo sería la búsqueda avanzada. Entonces. Yo buscaría. Economía. En donde quiero que me aparezca. Esta palabra economía. Entonces tengo varias opciones. Autor. Resumen. Texto del documento. Título de la publicación. Título del documento. Digamos que quiero el título del documento. Acá utilizo. Los boletos. Entonces. Pos. Guerra. Y quiero que este me aparezca. En el texto del documento. Voy a añadir otro. Y. Estados Unidos. Vamos a darle buscar. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá ya. Creo que ya lo está trayendo más. Algunos. Sí. Eso veo yo. En el primero apenas fue. Sí. Mira que acá. Creo que acá sí se va relacionando más. A. A. Digamos. Como a eso. De todas formas. Por ejemplo. Buscar. Otra palabra. Por ejemplo. La posguerra. Sí. También se le llamó. No sé. Como después de. Y así. Como que eso sería como una forma también. De buscar. Déjame que ya cuando son temas. Así como tan específicos. Y cuando yo en la búsqueda básica. No encuentro casi nada relacionado. Las bases de datos. Tienen esta opción. De irse o no a la búsqueda avanzada. Ustedes acá. Voy a volver ahí. Ustedes en esta búsqueda avanzada. Pueden poner. En donde quieren. Que aparezcan esas palabras. A través. Acá ustedes ya pueden poner. Si en el título. Si en el texto. O en cualquier campo. Si también quieren el título. Resumen. Esto ya lo van decidiendo ustedes. Me devuelvo acá la búsqueda básica. Y busco. Puedo llevar. Y Estados Unidos. También puede buscar así de pronto. Entonces. En este caso. Tengo dos mil. Cierto. Entonces aquí. Tengo los dos mil. Trescientos sesenta y seis resultados. Sigue siendo bastantes. Puede que me sirvan. Puede que no. Patólicas después guerra. La idea. Digamos que tus resultados. Van a depender mucho. De como ustedes. Ya sea con esta parte. Acá en búsqueda básica. O acá en búsqueda avanzada. Cierto. Digamos que. Esto va a depender bastante. Otra forma. Voy a quedar con este. De forma. Entonces voy a buscar. Economía. And. Por qué hora. En. Estados. Unidos. Acá le estoy poniendo la comida. Es decir. Quiero que me busquen la base de datos. Exactamente esto. Que me la busque así pegadita. Vamos a ver. Bueno. En este caso ya tengo más poquito. Entonces digamos que en esto no me he ido tanto. Pero mira que me la trajo. De manera. Junta. Vamos a ver que también puede ser una manera. Hay muchas maneras de uno estar. O sea de buscar. Diferentes palabras claves. Utilizar diferentes palabras claves. En diferente orden. Entonces puede ser. Posguerra en Estados Unidos. And. Economía. Ustedes pueden jugar con esto las veces que deseen. O irse a la búsqueda avanzada. Que es como le mostré. Esta es la parte de búsqueda avanzada. Cierto. De todas formas va a quedar con los. Con estos dos mil que tengo acá. Para hacer el ejercicio. Entonces en este caso. Acá tengo los resultados. Miren que también es una muy buena base de datos. Para. O sea muy sencilla de utilizar. De nuevo hay que tener en cuenta. Que no todos los documentos. Van a tener el texto completo. Entonces. En este caso de datos. Hay que mirar. En la parte de acá abajito. De que. Si tengan esas opciones. PDF. Test completo. PDF. Porque muchas veces. A veces también. Vamos abriendo documentos. Y esos documentos. No me sirven a mí. O sea como que no. Además que no tienen el. Documento ahí. Solo que. Pues en este caso. Yo lo abro. Vamos a abrirlo. Y acá no tengo nada. Entonces digo. No está en base de datos. No me están sirviendo. No me están encontrando nada. Me voy. Cierro y listo. Pero es porque no me fijé. Que acá abajo decía. Obtener texto completo. Y una. Como una cosita. Una flechita. Igualmente acá. Es decir. Que yo al darle clic acá. Lo puedo obtener. En otra página. Alternativa. Donde lo puedo descargar. Y obtenerlo ahí mismo. Hay otras ocasiones. En las que no tienen nada. Que solamente tienen. Resumen y detalles. O que solamente. Tienen la opción. De texto completo. Entonces digamos. Que solamente tienen esta opción. Y. Esta opción. Es porque me trae. Un texto plano. Es decir. Un texto plano. El documento. Solamente texto. Y la ventaja. De esta opción. Es que. Lo puedo traducir. Acá mismo. Se lo puedo leer. Dentro de la misma base de datos. Y lo puedo leer. Y lo puedo traducir. En caso de que. Por otro idioma. Acá. Al lado izquierdo. Nos encontramos. Ya con los filtros. Cierto. Entonces acá ya empiezo yo. A delimitar. Entonces yo. Como para evitarme. Dolores de cabeza. Mejor le doy. Limitar a texto completo. Solamente quiero. Esos documentos. Miren. Acá no me. No me quito ninguno. Por lo mismo. Porque como les dije. Propuesta. Es una muy buena base de datos. Al menos en esa opción. De tener textos completos. Casi siempre me va a dar a mí. La opción. De esta opción. De PDF. O míralo acá. En una base de datos. ¿Qué tipo de fuente quiero? Entonces si le doy más. Voy a que tenga más fuentes. Entonces. Rehistos científicos. Rehistos de carácter general. Profesionales. Servicios de prensa. Y documentos de trabajo. Entonces yo solamente quiero. Revista científica. Nada más. Solamente quiero artículos científicos. En la revista científica. El año. De nuevo. Si quiero los últimos 10 años. Si estoy más bien realizando. Como una revisión bibliográfica. Y los años no me importan. Si quiero los últimos 20. Entonces acá ya lo puedo ir personalizando. Los últimos 15. Solamente cuando lo personalizo. Le doy aplicar. Y listo. Entonces solamente quiero. Los últimos 5 años. Ya me quito gran cantidad de documentos. Y digamos que este año también es muy importante. Porque por lo mismo. Solamente quiero los últimos 5 años. O el docente solamente me pidió. Los últimos 5 años. Entonces yo en vez de abrir documentos. Y documentos. Y documentos. Y más documentos. Y veo que estos documentos. Pertenecen a 2013. A 2008. A 1900 y algo. Entonces digamos que también estoy perdiendo tiempo ahí. Cuando estos documentos no me sirven. Al menos en ese aspecto del año. Entonces más bien. Limito. Ya sé que todos los que tengo acá. Los 830. Si cumplen con este requisito. El asunto. Vamos que en este caso. Para ti. El asunto puede ser algo muy importante. Porque cuando le doy acá. Él me arroja como varias palabras claves. Por así decirlo. Entonces. Está el lado político. El siglo XX. Capitalismo. Crisis. Ya digamos que acá. Tú ya vas definiendo. Qué asunto se relaciona más. A esa parte de la economía. Y tú lo puedes ir seleccionando. Es que no sé. Capitalismo. Crisis. Democracia. Globalización. Tú ya vas mirando. O sea. Crisis económica. O sea. Está dándole a clic acá. Se aparezcan. Esos documentos. Los que tú puedes ir mirando. Esos documentos. Y si no. Lo voy a leer. No capito. O sea. Le clic así encima. Pero entonces digamos que por este lado. Ustedes también pueden ir definiendo. Economy the wallet. Política económica. Mira que aparecen varios. Relacionados a eso. Todo lo que tú puedes ir mirando. Ese asunto que hay ahí. Y que se relacione con esa parte económica. Le doy clic, clic, clic. Bueno. Vale. A otros varios. Digamos que le doy aplicar. Digamos que por eso también es una buena manera. De uno ir buscando. Estos documentos. Acá tengo 156. Ya la. Digamos que ya será como ir mirando. Ciclos económicos. Aunque por este lado el asunto también te puede servir bastante. El tipo de documento. O sea. Yo le doy revista. Científica. Pues que en la revista científica. Yo tengo muchos tipos de documentos. Tengo artículos. Artículos principales. Información general. Tengo 7. Una reseña. Una revisión. Cinco. Y una entrevista. Tengo dos. Solamente. Ya había dicho que solamente quería artículos. Resigno esas dos. Y ya va disminuyendo. Y ya va disminuyendo. El idioma también digamos es importante. A pesar de que uno siempre busque. En español. Van a haber documentos que aparezcan en otro idioma. Se llama en francés. En portugués. Catalán. Y ya digamos como otros. Digamos otros filtros. Sería lugar. Este lugar se refiere más como digamos a palabras claves. Digamos que están mencionadas en este cosito. Digamos que están mencionadas en los documentos. Ya ya que lo mencionaron o que fueron palabras clave o algo. Al igualmente que la persona. Digamos que mencionan mucho a Adam Smith. En los documentos. Pero generalmente digamos que uno casi siempre utiliza. Limitar a texto completo. El tipo de fuente. Revista. Periódicos. Libros. Tesis. El año. A veces el asunto. En caso de que sea como más específico. El tipo de documento. Y el idioma. Digamos que son los. Voy a poner acá idioma. Español. En inglés. También que son como los filtros más usados. Como pueden ver. Ya pasé de dos mil resultados que tenía ahorita. A ciento cuarenta. Tú no te vas a leer. Dos mil resultados para ver si eso te sirve o no. Aplicando los filtros. Nos damos cuenta. Que tanto. Ya no vamos entrando mal en investigación. Entonces ya tengo ciento cuarenta. Mucho más poquitos que antes. Y de nuevo. Digamos que por esa parte de asunto. Ya sé que. Esto es más medio relacionado. A ese aspecto. Ya para mostrarles. Digamos el documento en sí. Voy a. Mostrarles una herramienta. Que digamos que es muy buena. En esta base de datos. Y en la. Y en la que darse una cuenta. ¿Cierto? Ustedes. Para acceder a la base de datos. O sea. Para buscar. Como miramos. No es necesario la cuenta. O sea. Solamente es ingresarse por el campo. Usted de A. En la partecita de acá. Y ya. Para descargar los documentos. Tampoco necesitan cuenta. Ustedes pueden descargar. Descargarlos normalmente. Pero. Digamos que tienen ventajas adicionales. Entonces. Me voy para esta partecita. Muñequito. Conecta. Crear una cuenta. Mi cuenta. La voy a abrir. Ponen. El correo electrónico. Preferiblemente que sea. De la institución. La contraseña. Confirmar los permisos. Crear la cuenta. Una vez lo hagan. Tienen. Acceso. A varios. Digamos. Ventajas. Una. Ya desguarda los documentos. Es decir. Yo acá estoy. Mirando. Pero. Digamos que ya estoy cansada. No quiero más. Y ya. Ya no más. Allá. Entonces. Lo que voy a hacer. Mañana vuelvo. Pero entonces. No quiero volver a buscar. No quiero volver a aplicar estos filtros. Lo que voy a hacer es. Dale acá en la casillita. Así. Ya casi. Entonces. Mañana me lo voy a leer. Ese también. De chévere. Mañana me lo leo. Y como pueden ver. Acá en la carpeta. Ya dice. Ocho. A estos documentos. Ya están guardados. Todos solamente van a quedar guardados. Cuando yo creé la cuenta. Y la conecte. Van a quedar guardados. En caso de que no. Y yo al cerrar esto. Ya van a desaparecer estos documentos. Es decir. Me toca volver a empezar. A buscar. Aplicar filtros. Y demás. También puedo guardar las búsquedas. Por este lado. Guardar búsqueda. Guardar. Es decir. Yo también puedo guardar esto. Esto. Y todo esto. Y crear alertas. Entonces. Yo quiero que la base de datos. Me mantenga actualizada. Sobre este tema. ¿Cierto? Entonces. En este caso. Yo que voy a hacer. Crear. Por este lado. Crear alerta. Y la base de datos. Cada vez que sea un documento nuevo. Me lo va a mandar al correo. Es una manera de yo. Mantenerme actualizada. De que siempre. Me tengan. Llegando documentos. Sobre este tema. Porque me interesa bastante leerlo. O porque es mi trabajo de grado. Entonces. Digamos que lo necesito constantemente. Me queda como la ventaja. De esta parte. De que darse la cuenta. Se lo recomiendo bastante. Para que guarden sus documentos. Acá mismo. Para que guarden sus búsquedas. Y para. En caso de que. De que se mantengan actualizados. También. Ahora sí. Ya voy a pasar a mostrarles el documento. Vamos a ver. Vamos a ver. Hablamos. Entonces. Listo. Entonces. Miren que aquí. Ya tengo el título. A la autora. Donde fue publicado. El país. El volumen. El número. El año. Número de páginas. Acá ya tengo el documento. También. Que acá yo lo puedo leer. Esto ya lo hemos estado modificando un poquito. Lo que puedes decir. Es que ya me está trayendo algunas gráficas. Anteriormente. Solamente me mostraba el texto. Y ahora sí me muestra. No solo el texto. Sino gráficas. No. Puede que no entre los documentos. Pero sin algunos. Tablas. Esto antes no lo tenía. Esta versión del texto completo. Yo lo puedo leer acá mismo. Y ya ahora sí me lo trae. Y la ventaja de esto. Es que yo lo puedo traducir. Y leerlo acá. En caso de que esto estuviera en otro idioma. Digamos que esto estuviera en otro idioma. Yo lo puedo traducir. Pero está teniendo en cuenta. Cuidado con. Digamos. Y con esas. Traducciones. Porque a veces digamos que no son como las más confiables en eso. Pero sí. Es muy buena herramienta. También tengo el PDF. Acá también lo puedo leer. Tiene que meter los números que estamos listando ahorita. Y lo puedo descargar. Ya sea por esta opción de acá. O. La opción que se encuentra acá arriba. Que es descargar PDF. De nuevo. No es necesario la cuenta. Para descargarlo. Ustedes lo pueden hacer así tranquilamente. Acá ya lo descargué. Y la opción de resumen y detalles. Recuerden siempre leerse el primer resumen. Para saber si lo que van a empezar a tratar. Si les sirve o no. Y. También les decía que es muy. Esta parte se omite mucho. Y es porque. Al bajar un poquito. Nos encontramos con esta parte que dice la URL del documento. Es decir. Estamos acostumbrados a coger y copiar siempre la que se encuentra. Acá arriba. En la base de datos. Esto no es igual. Esto ya cambia. Donde yo le mande esto a la docente. O a mi compañero. Probablemente ella no le vaya a abrir. Porque ella tiene otro computador. Otra red. Otro usuario. Entonces. Para evitarnos eso. Siempre cojo. La que me dice a mí la plataforma. En este caso siempre será esta. Esta es la que yo. Ya sea. Que copien la referencia. O que se la mande a la docente. O al compañero. Acá también hay unas palabras claves. Las que dice el autor. Yo también puedo copiar de esas palabras claves. En las que haya puesto él. Para yo hacer mis búsquedas. En las bases de datos. Tengo la opción de citar. Cuando le doy citar. Es porque me arroja la referencia. Todavía no tiene la opción de APA 7. Veamos que de todas formas. Veamos que de todas formas me sirve. Claro está. Fijando muy bien en los detalles. Que las referencias existen bien. Porque muchas veces tienen errores. Puede que esté mal el apellido. O que el nombre esté malo. En este caso yo la veo bien. Y ya solamente ir a copiar y pegar. Y de acá de esta forma ya se ahorraron la referencia. Miren que acá yo solamente la copiaré y pegar. Y ya se ahorraron la referencia. Claro está fijándose. En que existe bien. Dicha referencia. Pueden mandar por correo. Entonces dicen que es lo que quieren agregarle. La dirección. A la persona a la que le quieran mandar. El nombre. El asunto y un invento adjeccional. Imprimir. Y otras opciones. Como guardar en Google Drive. Classroom. Y OneDrive. O ya exportar a un gestor bibliográfico. En formato RIS. En caso que utilicen Sotero. Mendeley. Que también lo pueden hacer así. Y tenemos que esta fue la de ProQuest. Miren que es muy sencilla. Tiene muy buenas herramientas. Que les va a servir mucho a ustedes. Y de cierta forma ya les mostré dos tipos de búsqueda. Búsqueda básica y búsqueda avanzada. De esta manera. No tienen alguna pregunta con esta base de datos. Vamos bien hasta ahí. Se va a pasar a esta. Yo. Sí. Yo te pregunto. ¿Se puede copiar. Esa referencia. Y se puede pegar directamente. A Word. Sí. Claro que sí. Un momento. Entonces yo le doy. Ella me dice citar. Digamos que en caso. En ese caso. Digamos que hay que cambiar algunas cositas. Porque como todavía no está para 7. Sino para 6. Entonces solamente dirá. Mira le doy copiar. Ya fue copiado el portapapeles. Abro un Word. Y ahí la tengo. Mira que es muy fácil de hacer. Entonces ya va a pasar. A la que es de. Exco. Exco también es una muy buena base de datos. Es muy. Como también muy sencilla de utilizar. Y en su mayoría es en español. Selecciono esta primera opción. Y también tiene. El texto completo. En PDF. En este caso. Se le doy. Selecciona. Esta casillita. Porque. Esta base de datos. Se divide en diferentes bases de datos. Entonces tengo. Una base de datos sobre negocios. Una sobre justicia criminal. Una de libros electrónicos. Una de medio ambiente. Una sobre medicina. Periódicos. Digamos que para yo buscar. De manera general en todas. Le puedo dar seleccionar ahí. Si ya solamente quiero una. Solamente quiero. Los ebook. Selecciono solamente ebook. Y ya. Pero en este caso. Va a seleccionar todas. Va a buscar de manera general. Acá. También pueden buscar de la misma manera. Esta es la búsqueda básica. Que es como estamos mirando ahorita. Que es la misma. Como dije. Las bases de datos. Siempre. Van a distinguir. Estos conectores booleanos. Y las comillas. Y demás. Siempre. Entonces mirar. Lo puedo poner. Cualquier base de datos. Y siempre lo van a admitir. Acá tengo otros. Tengo cincuenta y tres. Ya. De la primera. Pues que. Acá ya estamos hablando. De la economía política. Y del comercio. Puede que hasta. Esta tiene más poquitos resultados. Pero puede. Que hasta esta. Traiga mejores resultados. O los resultados más apropiados. Que propuestas. No es. Porque tenga más poquita. No significa que sea. Que sea. Más malita. O algo. No. Esto puede que. Estos resultados. Sean los que. A ti. Te puedan servir. Tiene la búsqueda avanzada. También. Entonces me digo. Por este lado. Y lo mismo. Entonces pongo. Por ejemplo. Economía. Es donde quiero que aparezca. Y pongámosla en el texto completo. Posguerra. Posguerra. Hay que utilizar palabras correctas. Digamos. Posguerra. Acá si no encuentras. No sé. Por otro nombre. De pronto. Y lo quiero en el título. Y Estados Unidos. También puedes poner. Norteamérica. América. En vez de Estados Unidos. Entonces damos. And. Entonces. Quiero agregar otro más. Entonces iría. Or. No sé. Norteamérica. Es decir. Por Estados Unidos. Es casi no aparente. Busco por Norteamérica. Utilizando el or. Si por posguerra no aparece. Entonces. Or. Vamos a llegar. Or. Y no sé. Otra forma. De decir algo así. Voy a quitar este. De todas formas. Este. Quiero que aparezca. Va a quitarla. Cierto. Le voy a dar. Buscar. El desafío. Tiene que acá. Solamente me trajo dos. En este caso. Pero puede que estos dos. Si te sirvan a ti. En este caso. En caso de que usted no. Encuentra casi nada. Por. Digamos. Por búsqueda básica. Pueden hacer esto. Por búsqueda. Avanzada. Utilizando. Estalidad. Los boleanos. Y seleccionando. En donde quieren. Que aparezcan. Si digamos que. En caso de que no aparezca. Entonces. Lo quiero en el título. Y esto lo quiero en el texto. Y acá. Acá ya tengo algunos. Después de la. La. Miren. Aquí ya tengo alguno. La economía mundial. Y América Latina. Es como una buena forma. Y uno ir buscando en eso. En este caso. Voy a hacer entonces. Seguir con el mismo. Y de cierta forma. Se parece a ProQuest. Acá tengo los resultados. Este ya no me tiene. El texto completo. Es decir. Ahí dentro. La misma base de datos. Este me tiene el PDF. Se supone que no. Todo lo tiene. En este caso. Por ejemplo. Esta no lo tiene. Esta tiene un texto completo. En EPUT. Esto es un libro electrónico. PDF. PDF. Y acá al ladito. Tengo. Los. En los delimitadores. Entonces. Si solamente quiero los de texto completo. Limito a eso. El año. En este caso. Tengo 2005. Y como son tan poquitos. Voy a dejarlo. No sé. 2010. Acá. Ya sea. O que lo ponga acá. O que ponga el numerito acá. O lo voy corriendo. Como yo prefiera. El tipo. El resultado. Tengo publicaciones. Publicaciones académicas. Y tengo cuatro libros. En este caso. Solamente quiero publicaciones. Seleccionar. Seleccionar. La materia. El término. El tesoro. Eso es como palabras claves. Entonces. Mira que acá también. Tú puedes. Seleccionar. Esas palabras claves. O buscar también. Con ellas. En la búsqueda. Tengo economía. Modelos económicos. Política económica. El idioma. Español. Dos en inglés. Dos en portugués. Geografía. Esta parte de la geografía. Digamos que también hace parte. Digamos de palabras claves. O materias. Como lo llaman ellos acá. Materia. Y demás. Pero digamos que los filtros. Que uno más utiliza. Son. No sé. Fecha. El tipo de fuente. El asunto. Acá también tengo la materia. Y lo mismo. Acá también yo puedo crear una cuenta. Para yo guardar mis documentos. Entonces. Por este ladito. Vamos a abrirla. Ay. No me quiere cargar. ¿No ve? ¿Cómo va a decir así? No sé por qué no quiere cargar. Bueno. Digamos que por eso. Ustedes también pueden hacer. Lo de la cuenta. Conectarse. Y guardar los documentos. Ahí. O sea. Solamente seleccionan la carpeta. Que decía. Que está ahí al lado. Y acá arriba. Y hay una carpeta. De nuevo. Eso solamente va a quedar guardado. Ahí. Cuando yo creé mi cuenta. Si no. No lo va a hacer. Sería por este ladito. Ya voy a abrir un documento. Hablamos esta. Te hago una pregunta. Lo de la cuenta. También se puede utilizar. Con la que nosotros. Abrimos el campus del TDA. Claro. Preferiblemente. O sea. Ustedes pueden utilizar el correo. Que más deseen. Pero si es preferible utilizar. El del tecnológico. Porque no. Ustedes tienen acceso. A estas bases de datos. Estas de acá. Por pertenecer al tecnológico. Cuando son ingresados. También tienen acceso. A estas bases de datos. Porque cuando son ingresados. También le dan un suelo. Y una contraseña. Entonces. Para acceder a. Decimos que. La base de datos. Cuando ustedes declaran una cuenta. Con su correo institucional. Ella ya lo relaciona a ustedes. Con esta institución. Entonces. Digamos que. Esta institución. Tiene suscritas. Algunas revistas. O algunos artículos. Entonces. Cuando tú lo haces. Ya con una cuenta. Más personal. Puede que no te lo lea. Digamos que. Se pueda perder alguna información. Si no lo haces con esta institución. Pues con el correo institucional. Y ya la contraseña. La que ustedes deseen. Puede ser. Si quieren. Para que no se pierdan. La misma. Del usted. Del correo institucional. Porque. Yo estaba abriendo. Por ejemplo. La de los ebook. Me estaba pidiendo. Pues. También una cuenta. Pero yo. Le coloqué. Que. Iniciar sección. Y coloqué. Pues así. El correo. Y la contraseña. Y me fue ingresar. Sin necesidad. Registrarlo. En esta. También pasaría. No. En esta. Si te tienes que registrar. Acá. Porque no. Digamos que no. Hay algunos ebooks. Que digamos. Que no son tan necesarios. Depende también. Para lo que estabas. Utilizando la cuenta. Pero. En algunas. Es mejor. Siempre crear la cuenta. Muchas de esas. Plataformas. Y vas de datos. Te van a decir a ti. Crea una cuenta. Por acá. Vamos a crear. Cuenta. Una cuenta. O conectar. Mi cuenta. Digamos que en este caso. Yo ya tengo una. Pero si. Mira. Verás que siempre. Me va a decir a mí. O crear una cuenta también. Pero si. Es siempre. Es mejor. Crearse su propia cuenta. Y como dije. Tiene ventajas adicionales. En este caso. Guardar en carpetas. O sea. Los documentos. Ahí mismo. Y en la parte. De libros. Hay algunas. Que solamente. Dejan de descargar los libros. Cuando uno se. Crea la cuenta. En alguna. No todas. Ya continúo. Entonces aquí. Tengo el título. El título alternativo. Los autores. El tipo de documento. Las palabras claves. El resumen. Tanto en inglés. Como en español. Acá al lado derecho. Tengo las herramientas. Entonces lo puedo guardar. En Google Drive. Eliminar. Eliminar. Eliminarlo. O agregarlo a la carpeta. Según mi preferencia. Imprimirlo. Enviarlo también. Por correo. Recuerden que se van a enviar. Uno de estos. Documentos. Tiene que ser de la institución. Que no se lo pueden mandar. Al amigo que estudia. O que trabaja en otra parte. No. Tiene que ser de la institución. Citar. En este caso. También tenemos. APA 7. Y entonces sería acá. Solamente ir a copiar y pegar. Copiar. No voy a Word. Pegar. Y listo. Claro. Está fijándome muy bien. Que existen bien. Los detalles. Porque a veces. Las bases de datos. Se equivocan. Entonces. Después que. No estén correctos. Yo creo que sí. Pues ahí la tengo. Le puedo crear notas. Esto también es. La ventaja que tienen. Cuando se crea en la cuenta. De que haya una notica. Entonces. Aquí. En este caso. No sé. Muy importante. Esta nota solamente va a quedar guardada. Cuando yo lo creo con la cuenta. Que no me quiere dar. Me dice falla. Y lo en el enlace permanente. Y verás que todas las bases de datos. O algunas. Me va a arrojar a mí. El enlace. O el link. O la URL. Como lo llame cada una de ellas. También se irá a copiar y pegar. Y ya mandársela. Al compañero. O la compañera. O a la docente. Tengo el texto completo. En PDF. Entonces. Acá también lo puedo leer. O lo puedo descargar. No me he creado ninguna cuenta. Lo puedo descargar normalmente. Acá yo lo tengo. Descargado. Y mire que también es una base de datos. Muy sencilla a utilizar. Muy fácil. Y como les decía. Usted en las bases de datos. También pueden buscar. Ya sea por imágenes. O por videos. Aquí. Usted le puede dar. Pero claro está. Hay videos. O digamos que dependiendo. Como el área. Tenemos diccionarios. Tenemos el diccionario 2. Por en caso que lo necesiten. Libros electrónicos. Recuerden que son varios libros electrónicos. Entonces acá también pueden buscar. La parte de libros electrónicos. Y la parte de videos. Busquemos solamente. Pues ya ahora. A ver si de pronto me aparece. No. Vamos por este lado. Creo que no me va a dar. Busquemos posguerra. No. No me quiso. O sea. Ya digamos que los videos. No están todos relacionados. Queda aquí. Videos de negocios. Que no me va a estar. Tanto relacionado con eso. Entonces. No sé. Administración. Economía. 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 Ay. Porque no quiere dar. Ahora sí. Pero también les decía. Que era muy importante. Los de un idioma. Porque mira. Que cuando busco así. No me da. Acá tengo algunos. Videos. Le doy. Le doy encima de él. Y tengo la opción de citarlo. Citar el video. En caso que ya lo haya visto. Enviar por correo. Descargarlo. Imprimirlo. Estas tres opciones. Solamente. Lo que van a hacer es. Enviar por correo. Descargarlo. Imprimir. Estas. O sea. Los detalles. Nada más. No me va a descargar el video. No me va a mandar el video. No me va a imprimir. Solamente va. A enviar. O descargar. Esta parte. Detalle. Nada más. Para que también tengan eso en cuenta. Miren que es también una base de datos. Muy buena. Muy completa. Con respecto a estas. Herramientas. Ay. No. ¿Dónde tienen? Por el momento. ¿Alguna pregunta? Vamos bien hasta ahí. Voy a pasar a la parte de libros. Me voy a esta de y libro. A ver si encontramos algún libro que sea sobre el tema. Y libros multidisciplinarios. Es decir. Voy a encontrar sobre diferentes áreas del conocimiento. Acá tengo la colección. En caso de que tú ya desees algo. Los títulos recientemente subidos. Entonces, digamos. Ver más colecciones. O por ese lado también. Ahí. Acá tengo varios libros. Acá usted ya puede empezar a buscar. Entonces, acá ya tengo el buscador. Miren la lupita. Se encuentra acá en la parte de arriba. Y busquemos. A ver si de frente me aparece. Economía. Estados Unidos. En la. Acá solamente busquemos. Economía. Economía. Y pues ya habla desde el exilio. Economía. Mejor a la crisis de Estados Unidos. Puede que de pronto. Si usted tenga alguna. Relacionado. Parte. Después guerra. Y si en ese caso tampoco. Y si no encuentras casi. De nuevo. La parte de los libros. También tiene la parte de búsqueda. Avanzada. Que se parece bastante. Que se parece bastante. Que se parece bastante. A esto. Que vimos en las bases de datos. Entonces. Busco economía. En donde quiero. Si palabra. Título. Autor. Como que lo quiero. En. Como palabra contiene. Agregar otro. Estados Unidos. Lo quiero en el título. Agregar otro. Y por tierra. Lo quiero en el título también. Dale a buscar. A ver. Que me aparece. Ahí no busco nada. Puede que en alguno de estos. No solamente palabras. Es porque no quiere dar. Bueno. En este caso. Hay dos. Con Estados Unidos. Y posguerra. De pronto no esté tan relacionado. A la parte económica. Igualmente hay que mirarlo. Digamos que. Vamos a quedar con ese entonces. De todas formas. Tú también me dijiste. Que le habían encontrado. Un autor. Acá. También pueden buscar. En autor. Entonces acá. Tú señala la parte de autor. Lo escribes aquí. Y mira si de pronto. Si está aquí. En esta. En esta plataforma. Acá. Digamos que ya. Tengamos estos dos libros. Voy a señalar uno. Voy a escoger este. Es solamente el X encima. Ay no. No me sigo. Vamos a ver otro. El de arriba. Porque. Y ahora sí. Entonces. Acá tengo el título. La cantidad de páginas visibles. Como pueden ver. El otro no lo escogí. Porque no tiene casi páginas visibles. No deja imprimir. No se va a copiar. No tiene el audio disponible. No todos los libros van a tener estas mismas opciones. Por eso es muy importante fijarse cuáles sí y cuáles no. Siempre es mejor escoger esta de acá. Tengo el autor. En caso de que tuviera un resumen estaré acá. La tabla de contenido. Digamos que por la tabla de contenido también me doy cuenta. Si esto me sirve o no. Y. Ya. Acá lo tengo. Leer en línea. Obtener cita. De nuevo es. La referencia del libro completo. Solamente diré a copiar. Control C. Control V. Uuu. Agregar a la estantería. Es decir. Acá yo también. Por medio de la cuenta. Como pueden ver. Tengo mi perfil. Ahí yo también puedo. Crearme la cuenta acá mismo. Y le doy a agregar a la estantería. Es decir. Puedo crear una carpeta. Post. Hiciero la. Guardar. Y lo quiero agregar ahí. Entonces. Cuando le doy a seleccionar acá. Voy a cerrar estas dos bases de datos. Abro mi estante. Acá tengo todos los libros que he guardado. Las carpetas. Selecciono este. Y acá está el libro. Se acaba de guardar. Yo puedo compartir esta carpeta. De nuevo. Tienen que ser con alguien de la institución. Ya sea con el enlace. Mandárselo. A alguien. Para que esa persona también pueda ver este libro. O agregarlo. El correo electrónico. Puedo editarla. Y si le quiero agregarle una descripción. Si le quiero cambiar el nombre. Lo puedo hacer. Y eliminarla. También quiero eliminar la carpeta. Que ya no me sirve. Por ejemplo. No está en mi cena. Que ya no la quieren. Entonces le doy a eliminar. Aceptar. Y ya me desaparece de ahí. Y además que es muy útil esta parte. No. Para guardar todos los libros que estén utilizando. Que les sirva. Y también porque. Por esta partecita. Que. Lo puedo descargar. Le doy siguiente. Y para descargar este libro. Primero se necesita descargar la aplicación de ellos. Es decir. Ellos tienen una aplicación. En la cual. Alojan los libros que tenemos acá. Ya sean en dispositivos móviles. Como Play Store o App Store. O si tienen en los computadores. Por medio Windows. O un computador Mac. Tenemos esas dos opciones. Y una vez yo descargue. La aplicación. Le doy siguiente. Y él me dice que me lo va a prestar. Por siete días nada más. Es decir. Esto funciona igual que en la biblioteca. La biblioteca solamente me van a prestar libros. Por cierta cantidad. De días. No todo el semestre. No todo el año. Entonces. Esto funciona igual. Me va a decir que me lo va a prestar. Por siete días. Al octavo día. Esto va a desaparecer. De mi aplicación. Le doy descargar. Y ahí me queda. Y lo puedo. Digamos que por día. Puedo descargar cuatro libros. Hay que tener cuidado con eso. Porque a veces. Digamos que esto se puede demorar un poquitico. Entonces cuando yo le doy descargar. Entonces se demora. Le vuelvo a descargar. Y otra vez. Le vuelvo a descargar. Y otra vez demora. Y otra vez descargar. Entonces lo que va a hacer. Es tomar estas descargas. Como si fueran libros diferentes. Las descargas de libros diferentes. Entonces si necesito descargar otro. Ya no me va a dejar. En este día. Me toca esperar hasta el otro. Digamos que por eso. Hay que tenerle paciencia también. En caso de que se demore. Bien. Y si digamos que lo necesito otra vez. Necesito volverlo como a. Descargar. O tenerlo en mi aplicación. Entonces puedo hacer. Buscarlo. Como estamos viendo ahorita. Y sale acá. Irme a mi perfil. Ni descargas. Ahí va a quedar. Cuántos libros he descargado yo. O me voy a la parte del estante. Busco el libro. La carpeta y el libro. Los selecciono. Y descargas. También es que tengo como varias opciones. Para volverlo a hacer. Así lo voy a leer en línea. Ya que ya tengo el libro. Y puedo pasar la página así. O puedo. No sé. Poner acá la página 10. Si necesito un capítulo en específico. Entonces solamente le doy. A ese capítulo. Está el enlace. Y dirá que también tengo el enlace. No solamente ir a copiar y pegar. Vamos a verlo en la estantería. Y en la parte acá derecha. Tengo. Las herramientas. Entonces lo puedo escuchar. Como que estoy realizando otra actividad. Entonces acá lo puedo escuchar. Le puedo agregar marcador. Este marcador. Digamos que es como un tipo de separador. Entonces estoy. Aquí. En la página 5. Ya me quedo guardado. Sigo bajando. Entonces ya terminé de leer. Y acá me quedo. Le doy otro marcador. Puedo eliminar la que yo desee. Las veces que quieran. Entonces vemos que esta página ya no me sirve. Le puedo agregar notas. Para el trabajo. Trabajo final. Guardar. La nota ya me quedo guardada. No puedo sombrear. Es decir subrayar. Entonces. Vamos que quiero esta partecita. Porque está muy chévere. Hasta acá. Se le voy a poner en rosado. Por este lado. Por acá. Entonces que el amarillo va a ser. Así. Acá ya me van a quedando. Sombreados. Aquí estoy sombreando yo. Y en qué página. También si digamos que ya no necesito un sombreado. Lo puedo eliminar. De nuevo digamos que estas cositas del sombreado y demás solamente van a quedar guardados en el libro cuando yo los estoy utilizando con la cuenta abierta. Solamente ahí. Y no entonces digamos que ya no va a quedar sombreado ni las notas ni el marcador ni nada. La referencia nueva que es del libro completo. Puedo copiar ciertas cantidades de páginas. Yo puedo copiar y pegar esto. No todas las páginas. Ellos ponen solo ahorita en la parte de detalles. Decía cuántas. Cuánta cantidad de páginas puedo copiar y yo. Copiar. Ahí hemos copiado. Entonces. Digamos que no es lo más recomendable. Pero en ese caso yo puedo utilizar, no sé, Wikipedia. Por si acaso. Vamos a ver si de pronto acá me da. Mira que me gusta como esos colitos que se parecen. Sí. Y también lo que puedo hacer es traducirlo. O sea, como que. Vamos a mirar por acá. Mira. Lo selecciono. Digamos que yo no sé qué significa esto. Entonces. Le puedo decir a él. O sea, cuando digamos que estoy leyendo un libro y me sale palabritas así en inglés. Digo a él que me lo digo en español. También si yo, digamos, estoy practicando mi inglés. Entonces yo quiero saber cómo se dice receptivos en inglés. Entonces me dice. En inglés en inglés y también en portugués. Y está la opción de imprimir. Está por este lado. Imprimir. Dice que tengo solamente 185 páginas en este libro. Este número va a depender de cada libro. Unos tienen más. Otros tienen menos. Y por esta vez puedo imprimir 20. Es decir. Yo esta opción la puedo utilizar cuando solamente necesito, digamos, capítulos cortos. O solamente 15 páginas o 30 páginas. ¿Cierto? Digamos que solamente ni todo eso. Entonces no quiero descargar mi libro completo para leerme 15 páginas. Entonces yo lo que hago es seleccionar las páginas que deseo. Recuerden que solamente se puede 20 a la vez. Entonces le doy imprimir. Él me genera un PDF. Esperemos que está como lento. Y ya. Este PDF ya es mío. Este PDF ya me pertenece. Estoy no me la voy a quitar. Son de mis 20 páginas que acabo de imprimir. Y ya me lo puedo leer. Te invito a más páginas. Entonces vuelvo. Desde acá. Voy desde la 200. Entonces me voy a la página última que quede. Como la 200 y algo. Y así puedo ir. Que también necesito unas páginas de este capítulo. De nuevo. Me voy por la parte de imprimir. Selecciono esas páginas. 20. Viene que ya esté disminuyendo. Imprimir. Y me genera el PDF. Y así puedo ir. De libro. Miren que es muy fácil de utilizar también. Muy buena. Tiene varias opciones. De todas formas. Si necesitan más páginas. Claro está. Le recomiendo la opción de descargarlo. La aplicación para celular no es pesada. Y pueden leer los libros que tienen ahí en su celular. Y voy a continuar con una última. Así rápidamente. Vámonos entonces con bibliotecnia. Acá tengo las temáticas. Ciencias políticas. Sociales. De economía. No son tantos. Probablemente. Digamos que también por eso. Puede que no te aparezca. Nada relacionado al tema. Por lo mismo. Porque digamos que no son tantos. Los que están. A esto. Sino que está más enfocada. Estamos haciendo las sociales en general. y administración. Tengo un catálogo de 272 libros. De todas formas vamos a buscar. No sé. Estados Unidos. En la. Post. Guerra. Y la verdad es que no me apareció nada. Voy a buscar solamente post. Guerra. ¿Sí ven? Ya como que depende. Yo apuesto la memoria de 100. Cuando busco acá. No puede que se me aparezca más resultados. Porque es una base. Una plataforma de libros. Mucho más interseccionaria. Mientras. Que estas. Son mucho más especializadas. A ciertas áreas de conocimiento. Y a ciertos temas también. Entonces. Me devuelvo a bibliotecnia. Nada más que por lo menos. Todas las. Se anota las plataformas. Te van a servir. Y no todas las. Todas las. Las directos. También poco. Te van a servir. En caso de que encuentren un libro. Acá en bibliotecnia. Vamos a poner. Vamos a abrir este. Entonces. Lo selecciono. También tienen la opción. De. Registro. Aquí. Nombre. Usuario. Correo. Institucional. Contraseña. Y repetir la cuenta sin ingresar. Es muy fácil. Le registro. Y ahí también tienen. La opción de. Digamos. Crear comunidades. Es decir. Para que el TDA. Digamos. Pueden crear comunidades acá. Comunidad. Como en este momento. Digamos. No tengo nada. Entonces. Ahí puedo ver. Digamos. Que documentos. Ha subido. En TDA. A veces. Tampoco. Digamos. No deja descargar. Y también. Me permito. Mi colección. Que lo vemos. Que estamos bien ahorita. En mi libro. Que es como mi. Estantería. Es decir. Acá yo puedo guardar. Mis libros. Tengo la opción. De PDF. Entonces. Le voy a dar ahí. Vamos a tocarle un poquito. Y yo normalmente. No se demoran tanto. Yo creo que además. Y mi internet. Que está tan lento. Ya me está cargando. Acá ya lo puedo leer. También deja. O sea. Además que no permite. Como la parte de select. De copiar. Y pegar. Acá tengo la opción. En botantería. También de regresar. Si por ejemplo. Quiero mostrarlo más. Resaltar. También puedo resaltarlo. Acá ya que he resaltado. Y quiero seguir resaltando. Aquí. Aquí. No sé. Solamente. Seleccionar. Esta parte. Aquí está mucho más sencillito. Hay el libro que vimos. Que era como mucho más. Que tenía mucho más herramientas. Pero de todas formas. Tiene muy buenas herramientas. En cuanto. Ya. Ustedes. Tienen la cuenta. También. Porque permite. Que haya como una comunidad. Para que uno mire. Para que la comunidad. El TDA. Cuando están suscritos ahí. Tengan. Como acceso a comentarios. Que hayan hecho sobre el libro. También tienen como oportunidad. Salas de chat. Y demás. Y. Regresemos. Y de nuevo. Digamos que no todos. Van a servir siempre. Para el mismo tema. Esto. Digamos que están. Aquí. Digamos que. Por eso. Que fíjate. Como ya. En la parte de acá. Abajito. O en la parte de acá. También. Está muy más. Enfocada. En la parte de educación. Digamos que. Por eso. Tampoco. Es que te salga mucho. Y lo mismo pasa. Con ebook. Entonces. Lo que yo. Si te recomiendo. A menos en ese caso. Es que busque más fácil. En el COE. El libro. O digital. Que son como las. Plataformas de libros. Multidisciplinarias. Que tenemos. Para que más. Fácil te salgan. O ya sea. Libros que sí te sirvan. O de pronto no. Si no tienen alguna pregunta. Está aquí. Ya la idea. Es que ustedes. Cacharrean. El resto de plataformas. El resto. El resto de bases de datos. Hay muy buenas bases de datos. Ya la idea. Es que ustedes. Vayan buscando. Recuerden. Utilizar booleano. Las palabras claves. Porque como les está. Dependiendo. Como uno ponga. Los términos. En el operador de búsquedas. Van a depender. Sus resultados. También que es como. La parte más. Esencial. En la parte. En la búsqueda de bases de datos. Porque ellos son fáciles de utilizar. Como bien. No son muy fáciles de utilizar. Lo más importante. Es como uno busca. Comparables claves. Jugar con ellas. Y demás. ¿Tenemos una pregunta? Jessica. Hola. ¿Tenemos una pregunta? Ah, bueno. Marjorie. Pregunta primero. Por favor. Ah, bueno. Listo. Te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo. Un caso tal de uno buscar. Por ejemplo. En Google. Una investigación. O un libro. Que pronto aparezca. Por ejemplo. Hablemos de. Así. De economía. ¿Hay alguna posibilidad. De buscar ese libro. Acá en esta base de datos. O no. Sí. Como dije. Digamos que tú encontraste un libro. Digamos que te ha sacado el libro. Lo que puedes hacer es. Búsqueda avanzada. O de pronto así. Así. Perdón. Por autor. Sí. O de pronto así. Por ejemplo. Que sea de. De otra universidad. Por ejemplo. Es que la que yo tengo. Eh. Es de una universidad. De. De México. Sí. También. Eso depende de las editoriales. No. Más que no. O sea. Puede que. Si te aparezca. Puede que no. Eh. Porque ya. No. No está seguro. Pero en ese caso. Digamos que tú tienes un autor. ¿Cierto? Lo puedes buscar. Acá en Búsqueda avanzada. Seleccionar autor. Poner el nombre del autor. Y ya mirar qué libros ha publicado él. Si están acá localizados o no. De nuevo. Eh. Digamos que esto tiene diferentes editoriales. Entre ellos universidades. Y diferentes autores. De nuevo. Digamos que puede que sí. Puede que no. Ya te tocaría. Y así. Como hace de pronto el ejercicio. De seleccionar esta opción acá. Listo, Nena. Muchísimas gracias. Dale. Jessica, entonces lo que te iba a pedir, por favor, era una miradita, pues, como rápida por una de estas bases de datos en, las que están en inglés. Que es el SIDED o la otra. Es Copos o Springer. Listo. Entonces, si quieren, vamos por el SIDED. Diren. Entonces, voy a buscar. Miren que en principio a todo lo arroja en inglés. Todo, todo, todo. Voy a darle igualmente a traducir. Lo puedo buscar por palabras clave, por autor, por revista, libros, o título de libro, volumen. Le voy a dar traducir como para facilitar más. Digamos, el ejercicio. Entonces, si yo busco. No sé. Posguerra en Estados Unidos. Entonces, acá sí tengo algunos. Tengo 251. Tengo bastantes. No muchos, pero sí tengo algunos. Pues, acá te pueden aparecer algunas que te sirvan. Pero, la cosa con estas bases de datos. Es que ellas siempre van a preferir, obviamente, arrojar. O van a tener mucho más resultados cuando yo busco en inglés. Voy a buscar. Vamos a ver si uno de estos de pronto tiene las palabras. Palabras en inglés. Palabras en inglés. No quiero aparecer. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Bueno, la idea es que acá digamos que es más que todo como en inglés. Entonces, vamos a buscar eso. Económico. Vamos a buscar por esta palabra, económico. Entonces, que no será como el ejemplo. En un momento voy a buscar acá, como diría, posguerra. Supuestamente es posguar, peor, lo estoy dudando, pero no. Pos-guar. No sé sobre esta palabra, pero bueno. Y América. Pan-américa. Entonces, acá tengo como 2.000 resultados. Un poquito más. Pan-américa. Pos-guar. Más fácil. Entonces, voy a quitarle el. Y ahora. Listo. Acá ya tengo 10.000 resultados. Es mucho. Más. Cuando yo buscaba. En español. Y puede que. En español. En español puede que no esté publicado casi nada sobre este tema. Económico. Pero si buscas en inglés. El tema. Dependiendo del tema. Hay temas. Hay temas que no se publica casi en español. O sea, que no vas a encontrar casi nada en español. Pero que cuando buscas en inglés. Y van a encontrar muchísimo más. Es muy importante lo decir. Un idioma. Vamos a traducir. A ver si de pronto me traduce. Miren que acá ya tengo unos. Uy. Justicia ambiental. Unión europea. Unión europea. Unión europea. Unión europea. O sea, acá digamos que ya van como más relacionados. Estados Unidos. A mí la verdad es que ya ahora sí yo creo que van mucho más. A cuando yo busque en español. Ahorita en nuestras bases de datos. Por lo mismo. Porque este tema sea mucho más explorado. En inglés que en español. Lo mismo. Lo mismo. Miramos que los resultados. Si estén ahí. Tengan el PDF. No todo lo van a tener. Entonces en ese caso. Yo me voy a la parte de delimitadores. Acá tengo delimitadores. Tengo 10 mil. Tengo los años. Entonces miren que en 2022 ya tengo. Un documento. Ya no hemos estado ahí. Ya posiblemente para otro año ya tengo un documento ahí. Para 2021. Tengo tantos. Miren. Al ladito ya me dicen. Cuál es la cantidad de documentos. Ahí. El tipo de artículo. De nuevo de revisión. Artículos de investigación. Enciclopedias. Capítulos de libros. Eso no lo tradujo. Libros. Conferencias. Discusiones. Y digamos que acá está la opción de poner acceso abierto. Es decir. Acceso abierto. Es que me traiga siempre el PDF. Pero me estoy arriesgando. Porque ellos tienen otra opción. Aquí es acceso abierto. Y acceso a texto completo. Como pueden ver acá. Acceso abierto. Acceso completo. Entonces cuando yo selecciono esta opción. Me estoy arriesgando. Aquí sí me va a traer todos los PDFs. De 308 documentos. Pero que va a perder otros tantos. Como es que todavía no puedo saber. Como puedo hacer. Para que me entregan todos los documentos. Que también están por esa casillita. A encargar de buscarlo. Como puedo hacer ahí. Pero digamos que lo que va a hacer. Vamos a quedar con 308. Estoy diciendo bastante. De todas formas. Traducir. Acá ya no tradujo. Entonces. Voy a seleccionar un documento. Bueno. Quitémoslo más bien. Porque ahorita había visto. No como. Que pronto te podía servir. Pongamos este por ejemplo. Llamas de acá. Tengo el título. En español. Porque ya lo traduje. Tengo. El documento. De nuevo. Acá también lo puedo traducir. Esto se traduce con el traductor de Google. Por eso hay que tener cuidadito. Porque esto es mi traductor de Google. Es muy literal. Pero lo puedo leer así. Digamos. Como para hacerme. También no necesitar. Si de pronto me sirve o no. Tengo el esquema. Es decir. Como esto organizado. Entonces. Yo quiero solamente. Learme las conclusiones. Me dirijo a ese apartado. Y ahí estará. Y. Le damos la ventaja. Que tiene. Estas bases de datos. Con las que les muestro ahorita. Es que ellas me dicen. O me calculan las métricas. Es decir. La cantidad de citación. En este caso. Tengo siete. Cantidad de lectores. Entonces. Lectores. Tengo. Treinta y cuatro. Y exportación. Es decir. Que fueron guardados. Veintidós. En otros casos. También. Me. Hace el impacto. Por medio de las redes sociales. Vamos a ver si de pronto. Entonces. Lo que les decía. Por medio de las redes sociales. También. Es decir. Tuvo dos tweets. No fue mencionado en Twitter. Dos veces. También. Es como el impacto. Que tiene este documento. En el medio. Como el lado. En el medio en sí. Por ahí. También es como la ventaja. Que tiene esta base de datos. Puedo citarlo. Esta citación. Es más común. Para guardarlo. En un gestor bibliográfico. Agregarlo a Mendele. En caso. Que lo utilicen. Y compartilo. Por correo. En uno. Facebook. Twitter. LinkedIn. O Reddit. La red que ustedes utilicen. Y esto. Le va a ir sumando. Al documento. En esa. Métrica. De citación. O de impacto. Que tiene. Acá también. Tengo tablas. Figuras. Entonces. Yo quiero mirar. Más de cerca. Esta tabla. La selecciono. Y ahí va a estar. Si ustedes tienen. Alguna pregunta. Alguna duda. Ah. Para acá. Puedo ver el PDF. O sea. View PDF. Si lo puedes cargar. Dándole acá. View PDF. View PDF. Miren. Que acá también. Lo puedes cargar. Sin necesidad. De tener alguna cuenta. O algo. Porque en este momento. Tampoco tengo la cuenta. Y acá. Yo también. Me puedo crear. Una cuenta. Como por este ladito. Registrarse. O bueno. Acá está como. En el link. Entonces. Uno sería. Login. El otro. Registrarse. Y si hay alguna más pregunta. Alguna duda. Entonces. Digamos que. Como podemos ver. Marjorie. Yo creo que si es mejor. Que busques tu tema. En inglés. Que. Creo que si hay más sobre. O sea. Más información. Sobre ese tema. En inglés. Por lo que he visto. Eso estoy viendo. Pero también. Por medio del. Del que me hiciste ahorita. ¿Cuál? ¿Hola? El del libro. Ah. Sí. Libro. Sí. Por ahí también puedes buscar. Porque es una. Una plataforma de libros. Multisciplinaria. Y libro. ECOE. También. Maneja la misma interfaz. Y digitalia también. Si deseas. Una de esas. Voy a dejar de compartir. Ya me encanta. Muchísimas gracias. Por la información. Y pues. Por la aclaración. De. De mis dudas. Con respecto. A la biblioteca. Muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir. No tienen más preguntas. Más dudas. Muchas gracias. Por la explicación. En el chale. Voy a dejar entonces. La evaluación. De la capacitación. Para que porfa. La realicen. Y el canal de YouTube. En cual va a estar subido. Este video. Por si desean volver a revivir. Ya la idea es que ustedes. Ustedes. Vayan explorando. En las bases de datos. Con su respectivo tema. Utilizando las palabras clave. Los booleanos. Las comillas. Y demás. Y ya. Pues. Digamos que muchas gracias. Por haber asistido. Y que les haya. Sido de bastante ayuda. Muchas gracias Jessica. Con seguridad que sí. Es una información. Muy valiosa. Muchachos. Y si los muchachos. La saben aplicar. Y utilizar. Pues yo creo que va a ser. Muy productiva. Digamos. Toda esta información. No solo para este curso. Sino para toda la carrera. Te agradezco mucho. Te recuerdo. Pues de nuevo. Como la parte de la. De la asistencia. Para que me la envíes. Por favor. Claro que sí. Y bueno. No. Que tengas una feliz noche. Y un feliz fin de semana. Igualmente. Sí. Para todos. Por favor. Recuerden la evaluación. Sí muchachos. Por favor. Llenen la evaluación. Bueno. Y mientras la van llenando. Les voy diciendo. Entonces. Entonces. Es.